Pero si no accedes al llamado ahora, yo veo un espíritu de muerte que te está persiguiendo y si no accedes, Dios, aleluya, te ha protegido hasta ahora, pero Dios ha tenido misericordia por el brazo de Jehová, escucha, está a punto de cortarse sobre tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión, el video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón, así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión, bienvenido, bienvenido a tu sermento, amén, al mundo espiritual. Recuerde esto, que Dios, la Biblia dice que busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo sé que hay gente detrás de cámara que ya tiene la expectativa, tiene la sed, tiene el hambre de escuchar y oír palabra de Dios. Tu amigo y hermano José Lito Pérez, como siempre, quien conecta con todos ustedes, amén. Hoy, 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 señores, tenemos un invitado sumamente especial, un joven con una trayectoria muy poderosa en Dios. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, que lo han visto predicar, otros lo van a conocer, un joven que a su temprana edad, amén, Dios lo marcó con un propósito y hasta el sol de hoy, está llevando el Evangelio a los lugares que Dios tiene marcado para él. Prepárese, este muchacho tiene una palabra profética y a la de un testimonio muy impactante. Lo tenemos con nosotros. Yo te bendiga, profeta. Yo te bendiga, ministro. Todo bien. Es un placer estar aquí con ustedes, amén. Amén. Y tener el privilegio de hablar lo que es la palabra de Dios. Permíteme presentarme a la audiencia. Amén. Respondo al nombre de Miguel Pérez, siervo de Jesucristo, por su gracia y por su misericordia, de la cual no éramos dignos. Pero a Dios le ha placido, lo ha escogido, así como tú decías. Amén. Me congrego en la IMAG, la vida, y mi pastor es Miguel de la Cruz, quien sabe que estamos en este lugar. Amén. Y hoy vamos a tratar un tema poderoso, será una prédica tipo conversatorio y a la vez testimonio, como tú acabas de decir, que la gente tal vez hay cosas que no conoce de nosotros, de cómo Dios nos llama, de cómo Dios impacta nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Y antes de todo, como acostumbramos, tendremos una porción de la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31. La palabra de Dios se le va con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Repetimos, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tus palabras. Tus palabras son fieles, son verdaderas, son vida, vida en abundancia. Señor, te pedimos que las ate a nuestro cuello y le inscribes la tabla de nuestros corazones. Espíritu Santo, te entregamos de antemano el escenario para que seas tú impactando y transformando vida, para que seas tú sanando el enfermo, para que seas tú tocando los corazones a través de la Santa Escritura, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a tratar un poco acerca de lo que es la oración. O sea, que sin oración no podemos lograr nada, José Lido. Así es, así es. Y es bueno reconocer que la oración es la base de todas las cosas. Así es. Cuando aprendimos en la escuela nos enseñaron que la oración es un diálogo entre dos o más personas. En este caso no nos referimos a cualquier persona, sino a la persona del Espíritu Santo. Así es. Sino dirigiéndonos a nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos es un libro muy impactante, el cual impacta a mi vida, porque desde el capítulo 1 Dios o Cristo viene hablando a los discípulos, dándole enseñanza acerca de la oración. Lo primero que le dice en el capítulo 1, versículo 8, respondiéndole una pregunta que ellos le hacen, le dice, a ustedes no les toca saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero algo le aseguro. Le digo, le digo, recibirán poder cuando ustedes reciban sobre ustedes al Espíritu Santo y van a ser mis testigos. Luego le dice, no se muevan de Jerusalén sin que antes haya venido la promesa del Padre. Así es. Luego en el capítulo 2 nos llama la atención que ahí es donde viene la promesa del Señor. En el 3 dice la Biblia que Pedro y Juan se dirigían a la hora novena de lo que es la misma oración. Hay gente, José Lito, que tiene ministerio, que nos va a escuchar, que ellos quieren lograr cosas grandes en Dios. Hay gente que tiene talento, que tiene dones inactivos por carencia de lo que es la oración. Hay cosas que Dios ha depositado en la vida de mucha gente que no lo han visto por falta de oración. Pues la oración es la que te dará la dirección a acceder a lo que Dios dijo sobre tu vida. Hay cosas que por medio de la oración Dios la va a tratar personalmente contigo. La oración es la base profeta, evangelista, pastor, apóstol, aun el que esté, aleluya, que no ha empezado, iniciado el ministerio. Si oras verás grandes cosas en Dios. La Biblia dice, José Lito, que cuando Cristo iba a ser bautizado, la palabra dice que ellos, dice que Juan estaba bautizando. Y la Biblia dice que cuando él iba a bautizar a Cristo, primero hubo oración. No sé si antes de bautizar a Cristo se oró, pero cuando iban a bautizar a Cristo orando, dice la Biblia, el cielo se abrió. De la única manera que la gente verá cielos abiertos, de la única manera es orando. La gente quiere poder, quiere gloria, pero no quiere oración. La gente no quiere tener una relación con el Padre. Gloria al Señor, fluye profeta. Esto es impresionante lo que está desatando el profeta. Y una de las cosas que no podemos pasar por alto, y es que el problema a veces de muchas personas es lo siguiente. Hay gente que quiere el reino, pero no quiere compromiso con el reino. Hay gente que ama la gloria, pero no quiere compromiso con la gloria. Una cosa es amar la presencia y otra cosa es sentirse comprometido con la presencia. Reitero, una cosa es amar la presencia y otra cosa es sentirse comprometido con la presencia. Por lo tanto, observamos en la antigüedad, donde la Escritura dice que no era todo el mundo que estaba capacitado para trasladar el arca de Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a veces Dios actúa de diferentes razones. Lo que pasa es que cuando tú te comprometes con la presencia, cuando tú te sientes comprometido con la presencia, la presencia misma, ¿verdad? Cuando te arropa, cuando entra dentro de ti, la misma presencia tiene dos cualidades. La presencia te mata y a la vez te da vida. ¿Cómo así? Todo depende. Por ejemplo, ¿cómo que la presencia te mata y a la vez te da vida? La sencilla razón es que cuando tú tienes un compromiso, ¿verdad? Y tú honras, tú valoras y respetas lo que tú tienes. La misma presencia te da vida y te lleva a cosas más profundas. Pero cuando tú tratas de usarle tigueraje a Dios, hablando en buen dominicano, usted dirá, ¿pero cómo tigueraje a Dios? Por ejemplo, Pedro reprendió a un hombre llamado Simón, el brujo, ¿verdad? Podemos decirlo así, donde le dijo, véndeme de lo que tú tienes o te pagaré. Y Pedro dijo que el Señor te reprenda porque el don de Dios no se obtiene con dinero. O sea, que hay gente que aprecia la presencia, no es por amor de que las almas vengan a Cristo, ni por amor de que Dios atraiga una revolución al mundo. Hay gente que anhela la presencia para lucrarse, para exhibirse, para darle a entender al mundo que ello también tiene, que ello también porta. Y hay gente que quiere utilizar la presencia de Dios para tratar de lucrarse y hacerse rico o tener posiciones en la tierra. Y por eso que Dios conoce los corazones. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú eres sensible a la presencia, antes de tú abrir la boca, Dios hace cosas extraordinarias. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué experiencia tú has tenido con la presencia de Dios? ¿Qué experiencia he tenido con la presencia de Dios? Como decía, la base es la oración. Mira, la oración, por medio de la oración, yo he obtenido cosas sobrenaturales e extraordinarias. Por ejemplo, en una ocasión cuando estaba nuevo reconciliado, porque estuve una vez descarriado, y yo recuerdo que estando nuevo reconciliado, pasando un proceso de lo que es emocional, todos como jóvenes nos enamoramos. Entonces, yo pasaba un momento muy difícil y yo recuerdo que era de madrugada, en un aproximado de 3, 4 de la mañana, yo recuerdo que yo estaba llorando. No decía palabras, solo en el corazón, daba gracias a Dios por todo. Y yo recuerdo que de rodillas llorando, yo sentí unos pasos que empezaron a entrar dentro de donde yo estaba, era la sala de mi casa. Y yo sentí unos pasos sobrenaturales. Y entró un personaje, y el personaje no me habló. No puedo decirte que me diga una palabra cuando llegó. Pero luego, el personaje introduce sus manos en mi espalda. Y yo sentí literalmente, José Lito, como el personaje, una de sus manos la traspasó en mi pecho, y empezó a sanar mi corazón. Allí yo lloraba, no de dolor, sino de gozo. Y yo empecé a sentirme bien, empecé a sentirme restaurado. Y luego el personaje me dijo una palabra, que esa palabra marcó mi vida para siempre. Esa palabra, aleluya, es la que utilizo cuando oro al predicar. Le digo mi amigo al Espíritu Santo. Él me dijo, a partir de hoy en adelante, voy a ser tu amigo. Y de ahí en adelante, mi vida dio un giro. Ya no caminaba un joven que estaba lleno de emociones, sino un joven lleno de propósito. Ya mis emociones no me direccionaban, sino la voz del Espíritu. Porque ese día, Él se me reveló por medio a lo que es la oración. La gente carece de visión y de experiencia con Dios, porque no está orando. Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo no está hablando solamente de cuando accedamos al reino, cuando Él venga, sino de entrar al reino sobre la tierra. Entrar al mundo espiritual, tener experiencia con ángeles, tener experiencia, gloria al nombre del Señor, con su espíritu, por medio a la oración. La oración es la base de todas las cosas, como decimos. Donde leímos ya para, aleluya, para que entrara en el conversatorio. Dice que cuando hubieron orado, ahora, ¿qué pasaba con ellos? Ellos venían de un momento de gloria. Escucha, venían de un momento sobrenatural. Y por ese momento ellos recibieron persecución. Hay gente que no está siendo perseguido porque no tiene contacto, como tú decías, con la presencia. Una de las cosas que tiene el hombre que porta la presencia es que no caerá bien donde llegue muchas veces. Hay gente que, aleluya, tal vez te menospreciará por lo que portas de Dios. Y es que la esencia de Cristo fue ser menospreciado desde su nacimiento, perseguido. A su nombre sea la gloria. Y es que el hombre que ora, el hombre que tiene contacto, el hombre que tiene el perfume del cielo, es un hombre perseguido, José Lito. Por eso la oración, te decimos, es la base de todo. Sin oración no vas a lograr nada. Sin oración no crecerás espiritualmente. Sin oración no habrá ministerio. Sin oración no habrá éxito. El éxito de los que triunfan en el camino. Están a escuchar la voz de Dios y caminar en ella. Si no, pregúntale a Abraham. Abraham, la Biblia dice que escuchó a Dios. Y caminó en sus palabras. Abraham no conocía a Dios. Abraham vivía en Arán, de los caldeos. Esa gente eran idólatras, adoraban las estrellas. Pero escucha bien, el tipo escuchó una voz que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentera. Algo tiene la voz de Dios. Y es que cuando Dios te habla, Dios te da seguridad. Tú sientes una voz que te asegura lo que te está diciendo. Hay gente que tiene que empezar a caminar en dirección a lo que Dios le dijo. Si Dios te habló, Dios no miente, iglesia. Y Dios vino a decirte hoy que orando es que lo vas a lograr. A su nombre sea la gloria. Dios mío, impresionante. Esta palabra está demasiado poderosa. Y yo sé que hay gente detrás de cámara que esta palabra lo está activando, reactivando. ¿Verdad? Para que podamos entender cuál es el enfoque que Dios tiene para con nosotros. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿qué te motivó ser cristiano? ¿Qué me motivó ser cristiano? Bueno, mi madre fue la primera en convertirse en la casa. Mi madre se convirtió y yo recuerdo que siendo un niño ya me llevaba a la iglesia. Mira, desde pequeño yo tuve una experiencia fuerte. De la cual te voy a contar la recuerdo ahora. Yo recuerdo que yo tenía aproximadamente la edad de 10, 11 años. Y mi madre ya era cristiana y me llevaba a la iglesia. Yo recuerdo que yo padecía de falsemia. Yo era falsémico. Y los médicos... Hay personas que todavía no... Hay otros que saben qué es la falsemia. Hay otros que no saben. ¿No puede dar un poquito de detalle qué es la falsemia? Bueno, la falsemia es una enfermedad en la cual tú no puedes desarrollar ciertas habilidades que las cuales tú tienes físicamente. Es una enfermedad en la cual tú te cansas mucho. Tú no puedes, por ejemplo, jugar al béisbol. No puedes practicar ningún deporte porque puede darte, puede morirte, puede disecarte. Y yo recuerdo que yo tenía esta enfermedad, Joselito, siendo un niño. Y yo recuerdo que a mi madre le dijeron que lo disfrute tres o cuatro años más. Porque él no llega a 16, 18 años. Yo recuerdo que un día esto llegó a un culto con mi madre. Siento la presencia de Dios aquí. Y recuerdo que despidiendo el culto, el pastor cantaba una alabanza. Y recuerdo que yo literalmente vi un ángel que se paró detrás del pastor. Y yo recuerdo que yo comencé a llorar. Y yo siendo un niño lloraba por lo que yo veía. Pero mi madre entró en una visión porque ella me tocó. Y ella entró en una visión donde ella veía los glóbulos blancos llenarse. Ella no sabía eso, pero ella escuchó una voz que le susurró. Que Dios llenaba mis glóbulos. Y ese día el Espíritu Santo de Dios me sanó. Y esa experiencia marcó mi vida desde niño. Ahora bien, tú dices, ¿qué me motivó a ser cristiano? Yo me convertí a la edad de 17 a 18 años. La primera vez que acepté a Cristo. En ese tiempo no pude permanecer tanto tiempo. Recuerdo que tuve una caída en el Evangelio. Por cierto, creo en la restauración porque Dios restauró mi vida. Levantó mi vida y estamos caminando por su gracia en el ministerio. Escucha bien, porque hay gente que no cree en la restauración. Hay gente que no cree que Dios perdona. Hay gente que no cree, aleluya, que Dios es un padre. Aleluya, que Él corrige nuestros errores. Pero perdona y nos ensancha luego de que nos arrepentimos de corazón. Y yo recuerdo que tuve una caída y me aparté. Porque no encontré nadie que me dio la mano. No encontré nadie que me diga, yo estoy contigo. No encontré nadie que me dijera, Dios puede levantarte de esa caída que tuviste. No importa de dónde has caído, aleluya, nadie me dijo eso. Y yo siendo un adolescente no entendía nada. Para mí yo lo que merecía era el infierno. Porque eso es lo que Satanás hace. Por medio de una caída Él comienza a acusarte de manera que tú te cegas. Entonces, luego de cegarte, Él hace que tú niegues la fe. Y luego que tú niegas la fe, Él opera dentro de ti porque ya tú negaste a Cristo. Entonces Él tiene una entrada dentro de tu vida. Pasaron un aproximado de cinco años. Luego de esos cinco años, yo recuerdo que en medio de mi descarriamiento, Dios tuvo mucho trato conmigo hacia mi vida, hacia mi persona. Yo recuerdo que una ocasión hubo una profeta en una campaña. Porque yo no dejé de visitar la iglesia. Yo visitaba aún estando en las calles. No era que era un delincuente, no era un tigre. No vine a decir eso. Pero estaba en las calles. Usted sabe cómo dicen, rular y rular. Entonces, recuerdo que estando en una campaña, una profeta me haló. Ella me jala y me dice, Dios te dice que venga ahora por amor, porque Él te está llamando. Dios me dice que eres evangelista. La mujer no me conocía. Dios me dice que vas a predicar su palabra y que Él tiene planes contigo. Pero si no accedes al llamado ahora, yo veo un espíritu de muerte que te está persiguiendo. Y si no accedes, Dios, aleluya, te ha protegido hasta ahora. Pero Dios ha tenido misericordia. Pero el brazo de Jehová, escucha, está a punto de cortarse sobre tu vida. Te digo que yo hice siendo descarriado. Yo reprendí eso. Porque yo decía, ¿y cómo Dios va a permitir que me maten? Mi mamá orando día y noche por mí. Oye, la ignorancia a lo que el enemigo le pone a la gente en la mente. Y yo recuerdo, esa profeta tiene como nombre, o tenía, porque ella partió con el señor Angie Reyes. Es una profeta que Dios la usaba tremendamente. Yo recuerdo, aleluya, que a partir de ahí, Joselito, el enemigo empezó a operar en mi vida. Porque el brazo de Jehová, como ella dijo, la misericordia se había cortado sobre mí. Recuerdo que en una ocasión tuve a punto de matarme en un motor en el malecón. En otra ocasión me choca, me choca, yo en una pasola, una jipeta. Ruedo. Todavía sigo vivo por la misericordia de Dios. Luego, que es lo más fuerte, que es como me reconcilié y vine a Cristo nuevamente. Es de la manera siguiente. Yo recuerdo que yo llamo, yo trabajaba en Santiago, en el interior. Entonces yo llamo a una joven y comienzo a hablar con ella. Ella es descarriada, está descarriada actualmente. Y yo le digo, profeta, necesitamos volvernos a Dios. Yo sentía, Joselito, el llamado de Dios en mi vida. Estando en los trines, yo recuerdo que el tiempo como que se me detenía. Y el tiempo como que se me frisaba. Y yo empezaba a tener experiencia allí. Y yo sentía que era Dios tratando conmigo. Haciéndome entender que yo no pertenecía a ese círculo. Y yo literalmente comenzaba a sentir que tenía que irme de los lugares. Empezaba y me iba. Luego de que me movía, profeta. Entonces en el momento que yo me iba, al tiempo, 15, 20 minutos, se armaba un problema. Se armaba una batalla. Y yo entendía que era Dios librándome todavía de la muerte. Pero recuerdo, mira como el diablo quería marcar mi familia. Yo recuerdo que yo cumplo año 27 de noviembre. Mi mamá cumple año el 28. Yo recuerdo que ese día íbamos a celebrar el cumpleaños. Andaba con unos cuantos familiares y una joven que era novia mía en ese entonces en el mundo. Yo recuerdo que estando en el dream, profeta, estamos gozando, bebiendo desde las 9 de la mañana, tú sabes. Ya uno está como dicen Chucky en el mundo. Entonces cuando llegamos, que llega la hora de salir, dan las 12 de la noche y quiero ir a felicitar a mi madre. Entonces hay un tipo que le jala el pelo a la que era novia mía. Entonces ya dos sábados, uno borracho, uno dice que se cree Sayayin. Ahí operó el enemigo. Porque ese día, José Lito, literalmente me iban a quitar la vida. El joven era un tipo que pega ahí arriba, era un goleado, el son David. El joven me atacó, él me tiró, pero él también estaba borracho, full borracho. Él cayó al piso, un compañero mío le dio con una botella. Fradel Pérez, que va a ver esta entrevista, le dio con una botella en la cabeza. Y luego recuerdo, profeta, que el joven se levanta, el joven pertenecía a un punto. Él pertenecía a lo que era un punto y ellos eran un grupo de personas. Nosotros no sabíamos el problema que nos habíamos encontrado. Luego, ¿qué pasa? Yo creo que todo terminó ahí, estamos en el barrio. Y la gente se tiraron al barrio. Cuando descienden al barrio, entonces se arma la turbulencia. Y hay uno que me agarra con un machete por el pecho. Y me dice, este es el hombre del problema. Y yo comienzo a temblar. A una distancia, como de aquí a la puerta, estaba mi madre intercediendo. Escucha, mi madre en la madrugada se había levantado. Porque Dios le había revelado de que había problemas con nosotros, específicamente conmigo. Y ella dice, ella me cuenta, que ella comenzó a interceder por nosotros y principalmente por mí. Ella intercediendo, cuando ella escucha el problema en el barrio, ella sale y comienza a interceder a distancia cuando ella ve que el joven me tiene por el poloche. Y ella estaba orando, llorando, llorando, llorando. De repente viene uno de la misma banda del otro y lo agarra por el pecho y le dijo, ese no es, tú vas a fracasar con ese muchacho. Tú vas a cometer un error con él y el muchacho inmediatamente me suelta. Y yo me voy, profeta, me voy. Y ese día, José Lito, pasó algo sobrenatural en la madrugada. Yo no dormí. Y ese día me pasó el pasaje entero de mi vida. Viéndolo en visión con los ojos abiertos sin dormir. Y Dios me enseñó en cada momento que él me libró de la muerte. La oración es poderosa. La intercesión de mi madre hizo que Dios interviniera con su ángel para librarme de la muerte. Así que yo exulto a toda madre que tiene hijos en la calle. No le llame delincuente. No le llame, aleluya, no le llame como que él está desacatado. Declare lo profeta. Declara lo evangelista. Declara una palabra de Dios sobre su hijo. Y Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Impresionante lo que Dios, el mismo Dios hizo, ¿verdad? Para que el enemigo no penetrara. Porque el enfoque de Satanás era quitarte del medio. Así es. Por la sencilla razón de que el enemigo miraba mucho más allá de tu naturaleza. Y Satanás sabía que Dios tenía algo grande contigo. Aleluya. Porque Satanás no pierde su tiempo atacando todo tipo de personas. Así es. Cuando el diablo ataca a alguien es porque ese alguien tiene algo de Dios. Así es. Y el enemigo sabía que Dios marcó a este joven con un propósito determinado. Desde el momento que tú tuviste esa experiencia. ¿A cuántos días al entregarte tu vida a Jesús te convertiste al otro día o duraste unos días o lo estabas pensando? Bueno, eso fue, como te dije, el 27 de noviembre. Eso fue en el 2016. Yo recuerdo que a partir de ahí comencé a visitar la iglesia continuamente. Recuerdo que nunca voy a olvidar esta fecha. El 16 de diciembre fue jueves del 2016. 16 de diciembre del 2016 fue un profeta, el cual conocemos, llamado Jairo Vilorio, el cual es mi padre espiritual, quien después de Dios es a quien le debo mi carrera ministerial. Es el hombre que me acogió desde que yo nací de nuevo. Nunca me ha soltado, nunca me ha dejado de aconsejar. Me dice, esto es bueno, esto es malo. Hazlo así, hazlo de esta manera y hazlo dirigido por el Espíritu. Me dice, no den paso sin escuchar a Dios. Ese día él le tocaba predicar en donde me congrego. Él predicaba. Yo recuerdo que ese día yo estaba bebiendo. Yo estaba en un caruaz, estaba bebiendo. Y de repente se me entró dentro del corazón ir a la iglesia. Yo estaba, recuerdo, con la que era mi suegra y la que era mi novia. Y yo le digo, quiero ir a la iglesia. Y ahí eso, quiero ir a la iglesia. Y tú quieres qué edad, te le dije. Pero yo voy para la iglesia. Ella dijo, no, yo no te voy a dejar ir sol. Y nos fuimos. Entonces recuerdo que vamos a la iglesia. Y Dios usa al joven de una forma extraordinaria. Dios le revela que yo soy descarriado. Dios le dice que mi ministerio era ser evangelista. Y él me decía de parte de Dios, Dios te hará una agenda. Y él me decía, Dios me dice que te llame. Tú eres mi evangelista, dice el Señor. Ese día yo caí de rodillas. Porque hay algo que me impactó. Escucha esto. Que esto va a marcar a alguien o le va a tocar el corazón a alguien. Yo recuerdo que él dijo una palabra. Él dijo, todo el que tenga alguien al lado, dele un abrazo de parte de Dios. Yo tenía necesidad de eso, profeta. Y al lado yo tenía gente. Pero vi algo que eso me rompió el corazón. Oye, yo estando tocado por Dios, yo quería renunciar a convertirme de nuevo. Por algo que vi. ¿Qué vi? Lo que vi fue lo siguiente. Que estando gente al lado mío, en vez de darme un abrazo, lo que recibí fue un rechazo. Y esa gente buscó su gente y le dio un abrazo a su gente. Yo me sentí solo. Dije, entonces, ¿quién le abraza a mí, Señor? Y el predicador ahí es donde me llama. Y me dice, joven, pasa adelante. Y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Te voy a decir lo que sentí a través de ese abrazo. Cuando él me abraza, José Lito, yo sentí la mano de Dios. Ahora digo que era la mano de Dios, pero antes yo decía una mano. Sentí la mano de Dios, literalmente, que entró en mi pecho y arrancó algo de mí. A partir de ahí, por más que quise seguir en el mundo, no pude. Por más que quise seguir el conectado del propósito, no pude. Por más que, como Jonás, quise correr hacia el lugar inverso, Dios me dijo, es aquí donde tú perteneces. Y entonces, en enero, como el día 6, 7, 8, por ahí, no tengo el día específico, pero en enero es donde me convierto, en el 2017. A partir de ahí, Dios marcó mi vida y no pude seguir en el mundo. Porque cuando Dios determina abrazar a alguien, cuando Dios escoge, yo creo en el Dios que le dijo a Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Así es. Y antes de que naciese, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Yo creo en ese Dios que te determinó con propósito eterno. Así que no dejes de avanzar. Si caíste, levántate. Confiesa tu falta al cielo. Confiesa tu falta al Señor. Restáurate y sigue adelante. Porque uno, Cristo viene. Y dos, hay un propósito con el cual Dios te trajo a esta tierra para marcar la historia. Tú puedes ser el próximo Pedro, el próximo apóstol Pablo. Si eres una mujer, la próxima Débora, la próxima Esther, mujeres que marcaron, aleluya, la historia de la palabra. Puedes ser la próxima Ana, mujeres que dan propósito a luz. Así que no te detenga, mujer, hombre de Dios, porque Dios te trajo a la tierra. No por casualidad, ni porque eres una chepa, sino con un propósito, el cual se cumplirá antes de que Cristo venga. Gloria a Dios. ¡Wow! Poderoso, poderoso. Ahora, hay un punto, un punto muy interesante. Desde el momento que tú diste tu primer paso al Evangelio de Jesús, que te reconciliaste nuevamente con Dios, ¿qué pasó con tu novia y qué pasó con tus amistades, los jóvenes que no eran cristianos, que te rodeaban, que te hacían el coro, se bebían un par de traguitos contigo? Desde el momento que tú diste tu primer paso, ¿qué sucedió con tus amistades y qué pasó con tu novia en ese momento? Bueno, la que era mi novia, ella accedió al Evangelio, pero, ella accedió por un tiempo, o sea, ella se convirtió, no porque amaba a Dios, es lo que pude entender, sino porque, ella amaba a la persona de un servidor. Entonces, yo recuerdo, que ese fue uno de los procesos más dolorosos que pasé, el tener que negarme a mis emociones y a mis sentimientos, el tener que dejar todo por seguir a Jesús. Fue muy difícil, fue muy difícil, el yo aceptar la realidad, el tener que soltarla a ella, porque ya teníamos como un aproximado de tres, cuatro años juntos. entonces, sabes que cuando uno tiene el mundo y tiene una novia, el fin es que, que no, que vamos a tener hijos, que uno pinta una historia, aunque Dios tenía otra. Entonces, yo recuerdo que ella, fue muy difícil, en un momento, porque era una batalla, profeta, sabes, cuando uno tiene una vida relacionada con el mundo, sabes, como el noviazgo del mundo, que no es igual que el Evangelio, que la gente no se guarde, entonces, fue muy difícil, yo negarme a mis deseos y negarme a mis emociones. Entonces, recuerdo, que un día, que fue la última vez que estuvimos juntos, yo llorando, le dije, yo no quiero estar contigo, yo quiero servir a Dios. Y yo llorando, le dije, ¿qué tú me hiciste? Le dije, profeta, le dije, déjame, porque ya yo no quiero seguir contigo, yo quiero seguir a Cristo, yo no me voy a dejar el Evangelio, porque ya el mundo, yo me sentía, brother, literalmente, que ya el mundo no era mi lugar. Sentía el llamado de Dios, me sentía comprometido con el reino en que no había aceptado a Cristo. Mira, quiero abrir un espacio para decirte esto. Antes de yo reconciliarme, sin todavía tomar la decisión, yo duré aproximadamente un mes y medio, orando de madrugada, haciendo silicio, tirado en el piso, pidiéndole a Dios solamente que me cambiara, que ya yo no quería seguir igual, que ya yo no quería seguir vacío, viviendo una vida de payaso, riendo por fuera y llorando por dentro. Recuerdo que yo tuve que dejarla, las amistades se fueron solas. Yo recuerdo que un día, en borrachera, yo le dije, aproveche en este momento, le dije, que es el último que tendremos. Yo recuerdo que yo improvisaba, o sea, me gustaba mucho improvisar en lo que era el mundo. O sea, que uno, tú me tiras, yo te digo, y eso, me gustaba eso. Y yo empecé a improvisarle la madrugada entera, profeta, porque yo no amanecí en mi casa, porque tenía una batalla. Y era que, yo llegando a mi casa, entraba en mi realidad. O sea, que cuando tú llegas a tu espacio, tú entras en lo que tú eres. Así es. Entonces, yo me convertí en el payaso de ellos. Ellos sonreían la madrugada entera y cuando yo llegaba a la madrugada a mi casa, era dormir. Me dormía y me levantaba el otro día a la misma chelcha, porque era cuestión de llenar el vacío y de no aceptar la realidad que yo estaba viviendo. Los panas, ya cuando vieron que no hablábamos el mismo lenguaje, imagínate. Recuerdo que en una ocasión hubo uno que me visitó y estábamos hablando y hablando. Él me hablaba de mujeres. Y yo, sí, pero la Biblia dice. Entonces, como ese no era su lenguaje y ya yo no apoyaba lo que él hacía, entonces él mismo despidió la amistad y ese era el mejor amigo que tenía en el mundo. Era mi canchanchan con quien iba al billar, con quien comía junto, quien iba al trabajo de él y hacía tiempo, ¿me entiendes? Entonces, fue algo muy difícil porque tú tienes un vínculo, tú tienes un espacio de ese lado, entonces empezar a negarte. Yo recuerdo que para yo pasar el proceso que pasé, recuerdo profeta que yo tuve que meterme en ayuno. Yo duré aproximadamente un año, un año pisado, ayunando de una, ayunando hasta las seis de la tarde y ahí fue que empecé, profeta, a poder Dios sacar todo de mí, a limpiarme y luego Dios que me hizo nueva criatura, entonces yo accedí a la responsabilidad del reino. Dios mío, poderoso, poderoso. Esto está tremendo, muy interesante, muy poderoso, muy edificante. Yo sé que muchas personas detrás de cámara que han visto al ministro, ministrar, predicar, quizás no conocían en su totalidad el respeto a su vida personal, a su testimonio de donde Dios lo sacó, el cambio que Dios hizo en él. Y lo que me llama la atención que a pesar de que es joven, es un mensaje directamente a aquellas personas que entienden que la condición que está viviendo no califica para venir a Dios. No importa en la condición que tú te encuentres, no importa los pecados que tú hayas cometido, ¿verdad? si tú vienes a Dios y te arrepientes de corazón, Dios es justo, Dios es fiel para perdonarte. Isaías dice que en los pecados que Dios perdona, Dios lo echa a la profundidad del mar y dice que Dios no se vuelve a acordar de esto porque el enfoque de Dios es restaurar, levantar al pecador. Mateo describe el respeto al perdón de Dios y Mateo dice que Dios no rechaza un corazón contricto y humillado y el que viene a Dios, Dios no lo echa fuera. Así que levántate del lodo cenagoso donde tú te encuentras, recapacita como recapacitó el hijo pródigo. El hijo pródigo tomó decisiones incorrectas y la decisión que tomó el hijo pródigo fue pedir los bienes que le correspondían y dice que se trasladó de un lugar a otro. El error que cometió el hijo pródigo, escuche esto, el error que cometió el hijo pródigo no fue pedir los bienes, el error que él cometió no fue malgastar los bienes, ahí no estuvo el problema, el problema estuvo cuando él se fue de la casa, cuando él se fue de la paternidad de su padre. Hay peligro cuando tú sales de la paternidad de Dios, hay peligro cuando tú sales de la cobertura de Dios, hay peligro cuando tú sales de la casa de Dios. El salmita pudo entender cuál es el secreto de habitar en la casa de Dios, por eso que él escribe en el libro de Salmos donde él relata en el capítulo 23 desde el verso 7 en adelante donde él dice que, o verso 1 diciendo que Jehová era su pastor, nada le iba a faltar, el lugar es dedicado pasto, le hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi arma. Él dice que me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Su bar y su callado me fundirán aliento, adereza mesa de la lente de mí en presencia de mis angustiadores. Él dijo que ungiera su cabeza con aceite y su copa estaba rebosando. Siguientemente el bien y la misericordia de Jehová lo seguirán todos los días de su vida y en la casa de Jehová iba a morar por largos días. El secreto está que mientras estamos en la casa de Dios vamos a tener vida sin límite. En pocas palabras que en tu vida no hay un límite. Tú mueres el día que Dios lo diga. Tú mueres el día que Dios lo señale pero el que está fuera de la cobertura el enemigo anda como león rugiente y mira como Dios le reservó la vida como su madre que si tu madre todavía está firme en el camino las honramos las bendecimos allí tus padres tus familias tus hermanos que el eterno Dios lo honre lo bendiga verdad el programa Excelencia Cristiana le mando un abrazo a todos ustedes y sigan intercediendo por su familia porque después te dio por un clamor de una madre hoy en día tiene un profeta aquí sentado Aleluya ¿Cómo tú te sientes ahora que tú eres cristiano? ¿Cómo te sientes? Bueno brother es inexplicable es inexplicable hablar acerca de la grandeza de Dios son demasiadas cosas por ejemplo Dios ha hecho cosas extraordinarias Dios ha hecho cosas que yo tenía como sueño en el mundo ¿Me entiendes? entonces son cosas que yo me lo propuse en el mundo sin tener los recursos o sea que los jóvenes no que voy a ser altita porque quiero andar el mundo viajando no que voy a a tener tal posición porque voy quiero andar el mundo quiero ir a tal lugar más sin embargo al evangelio no viene con este propósito viene con el fin solamente de predicar la palabra y Dios por su misericordia no ha trasladado de un lugar hacia otro Dios por su gracia no ha sacado de esta nación a otra a llevar su palabra a mover la gente ser tocada por el Espíritu Santo a mover la gente siendo restaurada porque esa es la vida mía cuando yo puedo ver al Espíritu de Dios transformar una vida alguien que diga yo quiero el Cristo que ese joven está predicando yo sentí que mientras él predicaba alguien me tocó mira lo poderoso que es la oración José Luis en una ocasión yo trabajaba en un lugar y yo me dijeron a la oración de bienvenida una simple oración yo comencé a aclamar a Dios Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por el día y orando allí entró una mujer la mujer tenía problemas en la vesícula la mujer testifica yo no sabía eso yo lo supe por su boca que ella testificó ella quería verme para hablarme de esto ella testifica que mientras el joven estaba orando por la oración de bienvenida ella sintió una mano que le tocó la vesícula y se la sanó y a partir de ahí ella dice que ella fue al médico chequeó y luego sintió que estaba sana y como la mujer del flujo tocando el manto quedó sana totalmente yo no oré por la mujer pero el espíritu de Dios extendió su mano y sanó el poder está en la oración la gente tiene que volver a la oración Dios no es religión Dios es un padre que quiere tener una relación con un hijo Dios es un amigo el cual quiere escuchar lo que nos pasa muchas veces escucha esto y voy a marcar a alguien con esto hablo con la gente que toma las redes sociales como desahogo o sea que hay gente que toma las redes para expresar los problemas que les pasan y el último en enterarse se llama Dios hay gente que está encerrado en un tabú que dice Dios lo sabe todo Dios conoce todas las cosas Dios sabe lo que a mí me pasa y Él lo interviene Dios espera de nosotros que así como tú y yo estamos en este conversatorio así nosotros nos sentemos a conversar con Él porque Él quiere escucharnos Él quiere oír lo que nos sucede Padre me pasó esto y esto Señor que crees de esto hay veces que intervenimos y accedemos a Dios luego de tomar una decisión entonces ya Dios no puede intervenir en la decisión que tomamos por nuestra propia voluntad o sea hay que escuchar a Dios para todo Dios es el que mejor direcciona y quiero dar esta palabra para bendecir a alguien a alguien que esté en el suelo alguien que veía visiones y ya no las ve alguien que hablaba lengua y ya no las habla alguien aleluya que ministraba sanidad ya no la ministra Dios te quiere restaurar Dios quiere levantarte si no pregúntale a Baltimeo Baltimeo se encontraba junto al camino y estaba mendigando Dios me enseñó algo de allí y es que si Baltimeo no ora se queda ciego si Baltimeo no clama a Jesús se queda sin ver pero me impresiona cuando Cristo lo manda a chamar que aquí es que voy a bendecir a alguien es que cuando Cristo lo llama dice que quieres que te haga y él responde que recobre la vista hablar de recobrar es volver a tener o sea Baltimeo veía pero ya no estaba viendo y hay gente que por dejar la oración ministraba pero ya no está ministrando por dejar la oración hablaba lengua pero ya no la está hablando ya no siente los ríos de agua viva ya no siente la unción que sentía mientras ministra ya no siente los ángeles moverse el mensaje es volver a orar dice que cuando ellos oraron el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo o sea la llenura del Espíritu viene por medio a la oración Iglesia de Cristo volvamos a la oración la oración es la base de todas las cosas sin oración no lo vas a lograr puedes tener todas las estrategias que tengas y no pregúntale a Pedro que eres experto en la pesca pero cuando escuchó la voz de Jesús que dijo ahora échala en mi nombre entonces la barca se llenó de peces la oración es la que va a bendecir tu vida la oración es la que puede sanar y libertar al cautivo sin oración no vamos a tener el poder del Espíritu Santo de nuestro lado el secreto no es ninguno hay gente que dice tengo un secreto o tengo una unción especial es que Dios no tiene vaca sagrada Dios necesita alguien que lo escuche para acceder a lo que Él le diga por medio a la oración así que esta es la palabra puntual para todo el oyente la oración es la base de todas las cosas impresionante wow la gloria de Dios tremendo tremendo tremenda palabra tremendo testimonio verdaderamente que el secreto está en la oración la vida del hombre cambia cuando ora y se comunica y tiene un contacto directo con el Dios de los cielos Dios no es religión Dios es relación vamos a regalarle cinco segundos más al profeta para que haga una oración por todos ustedes que están detrás de cámara para que esta palabra y este testimonio pueda ser un trabajo especial en la vida de alguien que la necesita gloria al nombre del Señor vamos a orar Padre te damos gracia por todo lo que nos has permitido hablar en este escenario te pido Señor o te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de cada oyente que seas tú despertando el espíritu del que se le durmió que seas tú levantando el espíritu caído tú eres quien dé esfuerzo alcanzado y quien multiplica la fuerza al que no tiene ninguna Señor bendice cada quien que escuche esta palabra a nivel mundial en el nombre poderoso de Jesús que tu santo espíritu renueve levante que quebrante Dios mío que haga doblegarse aquel que está altivo y que nos volvamos Señor sensible a tu espíritu y sincero con tu presencia en el nombre de Jesús amén poderoso poderoso a Dios toda la gloria por los siglos de los siglos así mismo que usted puede buscar todas las páginas Excelencia Cristiana Televisión en el canal de YouTube también y puede suscribirse y dar a la campanita como te puede encontrar en las redes sociales las redes sociales estamos en Facebook como Miguel Pérez Instagram Miguel la raya abajo Pérez rayita abajo 2711 amén y en TikTok igualmente estamos así mismo como en Instagram así que pueden seguirnos en nuestra página y para contacto nuestro número de Whatsapp es 809 983 4099 Gloria al Señor impresionante también lo puede buscar así mismo en todas las redes sociales José Lito el reino de Dios o José Lito Pérez también puede buscar el canal de YouTube José Lito Pérez oficial ahí estamos subiendo unos videos sumamente poderosos y yo sé que de bendición así que gracias por ser parte de este programa Excelencia Cristiana Excelencia Cristiana llegó para quedarse este es nuestro programa sobre toda la cosa Dios quien gobierna esto a ver que el eterno Dios te bendiga hoy mañana y siempre amén y siempre te bendiga te bendiga Gracias.